20 horas se da billo al cuartel de bomberos de Madreaga, donde había una persona que no había regresado al puesto acá del Club San Nicolás. Llegaron muchos privados con gomones también, con embarcaciones de apoyo. Así que bueno, hay mucha colaboración y la gente es muy solidaria. No, no, te voy a explicar, en este momento me toca por muy de cerca, por un yernomión que lo tengo adentro de la laguna y no aparece. Lo que se hace es trabajar con bomberos, con la parte de la Brigada K-9, que es la Brigada Canina, se pide colaboración a bomberos de Santa Teresita, que también tiene otra brigada, y bueno, se hizo la búsqueda en toda la noche y la madrugada del día de hoy, a pie y bueno, con un... Buen día para vos, muy buen día para todos tus oyentes, tal cual lo estás mencionando. Poco antes de la hora 12, en la laguna, encontraron el cuerpo de esta persona de 38 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!